Música Estos días de duelo y pena, el hombre vive inclinado mirando su propio dolor. Hace falta levantar la mirada y encontrar un cielo lleno de esperanzas como es el firmamento andino. Para leer el firmamento tenemos que tener en cuenta el concepto de cosmovisión que manejan los andinos. La cosmovisión en general es una manera de mirar el mundo, de establecer relaciones con las cosas que están ahí y también entre las personas, los animales y las plantas. Sin embargo, en el mundo andino esta cosmovisión está sustentada en dos principios fundamentales, que son lo que está arriba, está abajo, y lo que está afuera, está adentro. Para poder utilizar y comprender esta cosmovisión que manejan los andinos, tenemos que tener en cuenta algunas características de esta cosmovisión, y entre ellas podemos mencionar el animismo, el animismo que hace que todas las cosas tengan vida. La hoja de coca vive, el maíz vive, el hombre vive, vive en los cerros y las montañas. Están dotados de ese elambital que se llama vida. Otra característica de la cosmovisión andina es que es coexistente, es decir, no existe el uno sin el otro. Hay una relación estrecha entre todos los elementos que configuran la cosmovisión. También podemos señalar que una característica de la cosmovisión es el panteísmo. O sea, que a todo lo que existe en la naturaleza le confieren virtudes o defectos. Las montañas pueden ser propiciadoras o también pueden engendrar alguna venganza o algo. ¿Por qué? Porque el panteísmo hace que todo lo que está en el universo tenga un carácter sagrado. De otro lado, esta cosmovisión andina mantiene una estrecha relación entre el hombre y la tierra. Para los andinos, la Pachamama es un habitáculo sagrado y merece todo respeto y toda consideración. Le rinden culto. Y finalmente, dentro de las características esenciales de la cosmovisión andina, encontramos que ellos no consideran al hombre como el ser superior del planeta. El hombre es uno más del paisaje. No mantiene ninguna superioridad sobre los otros elementos. Bien, ya entrando en el tema que es la lectura del firmamento a través de la cosmovisión andina, vamos a ver que la Vía Láctea, que ellos llaman Mayu, está conformada por una serie de elementos. Y en esta Vía Láctea, según Gary Hurton, que ha escrito un interesante libro y ha hecho muchas investigaciones en el sur andino, la Tierra viene a ser como una naranja que está nadando en medio del agua. Y el agua viene a ser el mar cósmico. El Mayu, o Vía Láctea de los Andinos, tiene muchos elementos que estudiar. Entre estos, los más, los principales, los más importantes, son el Sol o Inti. El Sol o Inti tiene características del Dios Supremo del firmamento. Es el propiciador de vida. Nada podría existir sin la presencia del Sol en el universo. También lo llaman al Sol, ya utilizando un sincretismo occidental, lo llaman el Taitacha, el Dios Supremo. También lo llaman en algunas zonas Jesucristo. El Sol determina los cambios climáticos y también determina las temporadas de siembra y de cosecha y influye directamente en todo lo que está relacionado con la Tierra. Otro elemento fundamental de esta cosmovisión es la Luna, que ellos la llaman Quilla. La llaman también Mamacha, en una alusión a la influencia de los occidentales que aluden a la Virgen María. La Quilla o Luna es un elemento que es muy valorado por los andinos, porque a través de ella pueden también establecer los ciclos de la siembra y de la cosecha. Por ejemplo, por poner nada más que un ejemplo, los andinos deben sembrar las papas cuando la Luna está en cuarto creciente, entonces van a tener una cosecha abundante. Si siembran en otra etapa de la Luna o en otra fase de la Luna, no garantizan el éxito de las cosechas. Igualmente, por ejemplo, otras plantas, otros elementos deben estar sembrados cuando la Luna está en cuarto meguante. Es decir, las fases de la Luna influyen directamente en los periodos de siembra y cosecha en la Tierra. Y por otro lado, también la imagen de la Luna está fuertemente asociada a la mujer. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que ellos piensan, los ciclos hormonales de la mujer están directamente relacionados con las fases de la Luna. En noches de invierno, especialmente en la temporada de junio hasta septiembre, se extiende hacia la primavera, los andinos suelen ver en la Luna la figura de una mujer que está cargando a una niña. Por eso le dan una característica eminentemente femenina. En cambio, el sol es masculino. Otros elementos importantes dentro de la cosmovisión andina y que permiten que la lectura del firmamento sea la base de todos los adelantos, que probablemente sea la base de todo lo que nuestros antepasados han logrado en el campo de la astrología, de la astronomía, de la arquitectura. Porque tanta grandeza, tanta perfección, por ejemplo, en las construcciones incas, probablemente están inspiradas en la lectura del firmamento. De otro lado, también los andinos en la Vía Láctea suelen considerar que la Vía Láctea, utilizando ese principio de lo que está arriba, está abajo, consideran que todo lo que ocurre en la Vía Láctea ocurre también en el río del Wilcamayo, o río sagrado, de allí que le den una connotación sagrada, porque las sinuosidades del Wilcanota o Wilcamayo, como ellos llaman, probablemente están copiando también la ruta de la Vía Láctea. Volviendo al tema, decíamos que otro elemento fundamental es el de las chascas. Las chascas llamadas también estrellas, que de acuerdo a la filosofía de los andinos, sería una copia de lo que en el mundo occidental llamamos las pléiades. Las pléiades son denominadas honjomitas, es el nombre genérico que dan a las pléiades en su conjunto. Este conjunto de estrellas, ellos lo llaman los cotos, los cotos de estrellas, y ahí se divisan una infinidad de estrellas que pueblan el firmamento andino. Tenemos, por ejemplo, las chascas o joylur, cuando pueden reemplazar a los planetas y cuando tienen un brillo intenso. Después encontramos una estrella o una chasca que es muy querida por los andinos, que es el pachapajarich chasca, o sea, la primera luz del día. El pachapajarich chasca es una estrella que en la creación del mundo fue la primera en aparecer antes del sol. Entonces eso concita en los andinos una veneración especial. También cuando esta luz de la pachapajarich es muy intensa, la llaman también joylur, o le dan otras denominaciones, como por ejemplo, chasca brillante, yari, el amanecer. Luego encontramos otra constelación de estrellas muy importante, que es donde destaca claramente la chisinchasca, la chisinchasca que es la estrella nocturna. Esta chisinchasca es muy querida por los niños, especialmente los niños que se dedican al pastoreo, porque ellos cuando vuelven a sus hogares al caer la tarde, a veces les sorprende la noche, y es la chisinchasca la que ilumina sus caminos y también las que los protege para que no se pierda. Después tenemos la chasca de plata, que dice las leyendas, esas leyendas que siempre están tan presentes en el mundo andino, asocian la chisinchasca o la, perdón, la chasca de plata o la chasca colche, y dicen que ella, que el rayo roba la plata de las minas para entregárselas a la chasca, porque vive eternamente enamorado de ella. Después también podemos encontrar las chascas fugaces o las estrellas fugaces, que cumplen un rol muy importante, sobre todo de alumbrar el camino de los hombres del Ande, que encuentran en la noche una maravillosa oportunidad de leer el firmamento. Algo muy importante que podemos encontrar en el mundo andino es la presencia de la cruz, pero la cruz como un simbolismo que ya marca el sincretismo de la cultura occidental. Por eso es que una fiesta muy importante en el calendario andino es la fiesta de las cruces, en que el 2 de mayo sacan las cruces de todos los poblados andinos para que las visten muy elegantemente para brindarles veneración y para darles todo su agradecimiento si es que el año ha sido propicio. Entre las cruces que se divisan claramente en el firmamento, especialmente entre los meses de junio, a veces es de mayo, pero generalmente de junio a septiembre son la cruz más importante que está asociada con la cruz del sur, que es la chacana andina, que voy a explicar en un momento su simbolismo. Pero antes quiero hablar del Linum Cruz, que es una cruz que propicia y protege de manera muy especial a los hombres andinos que se dedican al cultivo de la tierra. La chacana es quizá el símbolo andino más conocido, porque de acuerdo a la disposición geométrica que tiene la chacana, está asociada a la presencia de los tres mundos que son claramente reconocidos en el Ande. Es el mundo de arriba o el Hanampacha, el mundo del aquí y del ahora, que es el Caipacha, y finalmente el mundo de abajo, que es el Urupacha. La chacana andina presenta características muy especiales de acuerdo a la zona, porque no solamente los peruanos somos andinos, también son andinos los ecuatorianos, los bolivianos, es decir, todos aquellos países, todos aquellos poblados que viven bajo la égida de la cordillera de los Almas. Decía que en el caso del Perú, la chacana andina tiene una importancia trascendental, porque representa a los tres animales sagrados que ocupan los primeros lugares en la cosmovisión andina, que son el cóndor, que está asociado al Hanampacha, el puma, que está asociado al Caipacha, y la serpiente, que está asociada al mundo interior, es decir, al Urupacha. Cada uno de estos elementos, o por llamarlos, deidades andinas, tienen dentro de la lectura de la chacana andina una serie de interpretaciones que varían de acuerdo a las zonas. Yo he hecho durante mucho tiempo investigaciones en las zonas de Misminay, que está en las alturas de Moray, que es uno de los complejos arqueológicos más bonitos, más impactantes, y además que se prestan más al estudio, sobre todo relacionado con los ciclos de la naturaleza, o sea, con los ciclos de siembra, de cosecha. Decía que en los estudios que he hecho en esas zonas de Misminay, que además tienen unos paisajes preciosos, impresionantes, y que yo lamento mucho no poder traer fotografías, a pesar de que estamos en un mes en que se podría leer muy bien el firmamento, porque debido a la pandemia no puedo movilizarme hacia una de las zonas más hermosas de la región del Cusco. Ahí, por ejemplo, los pobladores de Misminay rinden un culto muy especial a las cruces, y sobre todo tienen una lectura muy particular de la Chacana, que sería motivo de otro tema y de otra conferencia. También, en el mundo andino, vamos a encontrar otras constelaciones que están relacionadas con los Puyos, o sea, con la ubicación de las nubes en el firmamento. Por ejemplo, las constelaciones del Yana Puyo, o sea, de las nubes negras, allí encontramos bastantes deidades andinas y que además en las noches del mes de julio, agosto, y en agosto, que es el mes de la Pachamama, se pueden divisar con mucha claridad si es que vamos premonidos de un buen equipo de microscopio y de elementos para leer el firmamento andino. Ahí, por ejemplo, encontramos la llama, el cóndor, la serpiente, que la llaman Machahuay, la constelación del Machahuay, la constelación de la Perdiz o del Yutu, y también encontramos una constelación muy simpática que no encuentra un correlato en el mundo andino, pero que ellos lo llaman Mamá Rosario, también una clara alusión al sincrentismo andino. La Mamá Rosario se llama así porque las estrellas dentro del firmamento están distribuidas semejando las cuentas de un rosario. También seguimos analizando el firmamento andino y vamos a encontrar un elemento muy simpático, pero también muy temido por los andinos, que es el cuichi o el arcoiris. El arcoiris, a pesar de su belleza, a pesar de la representación de sus siete colores y que es un símbolo muy luminoso y que generalmente aparece en el firmamento de día y después de una lluvia. Sin embargo, los andinos, en la lectura que los andinos hacen al cuichi o arcoiris, tienen alguna connotación, digamos, no tan buena. Por ejemplo, las mujeres temen mucho al arcoiris y lo llaman orcochinantin y ellas, por ejemplo, tienen miedo de miccionar ante la presencia o cuando aparece en el cielo un arcoiris porque tienen miedo que se puedan introducir por su vagina y causarles una serie de enfermedades, incluso la muerte. También los varones tienen una lectura del arcoiris muy semejante a las mujeres, pero ellos lo llaman wankarkwichi porque le dan un carácter masculino y ellos piensan que cuando se detienen mucho tiempo a mirar el arcoiris van a empezar a eliminar la orina con agüitas de colores y que eso es presagio de enfermedades. Todos estos elementos que están en el firmamento tienen interpretaciones muy particulares de acuerdo a la zona donde se vive porque de acuerdo a la ubicación geográfica de la población la lectura del firmamento varía un poco pero en general esa es una lectura. También podemos encontrar dos elementos muy simpáticos el rayo que lo deniman Illapa y que el rayo está profundamente asociado al mundo místico no cualquiera puede entender el simbolismo del rayo por eso cuando cae un rayo y cae en una población produce destrucción por eso es muy temido pero si cae sobre un hombre y no le causa la muerte y este sobrevive al impacto del rayo del Illapa es decir que es un elegido para ser como alto misayo o sacerdote andino. Otro elemento que también los andinos consideran muy importante es el trueno el trueno que lo llaman jajia el trueno generalmente precede a unos días de lluvia o a unas horas de lluvia pero el trueno a pesar de su importancia y del impacto que causa a través del ruido que hace antes de que se produzcan las lluvias no es muy simpático para los campesinos porque según ellos el rayo y el trueno alejan la lluvia todos estos elementos que hemos ido describiendo de manera muy concreta y muy sintética merecen y de hecho que han sido motivos de profundas investigaciones por ejemplo en el trabajo que yo hice algunos años en la comunidad de Misminay no solamente he podido ver estos elementos en el firmamento andino sino también conversando con los campesinos he podido recoger una serie de leyendas de tradiciones que viven en el imaginario popular y que naturalmente forman parte importante de la cosmovisión andina voy a continuar desarrollando el tema que es la lectura del firmamento andino y ya después de que ustedes más o menos se han familiarizado con algunos elementos que he tratado de encontrar siempre su relato en el castellano caben algunas reflexiones la primera y quizá la más importante todos todos los pueblos las naciones y lógicamente nuestro país aspiramos al desarrollo aspiramos a buscar el bienestar y la felicidad para todos los pobladores cuando se realizan acciones que buscan el desarrollo en el mundo andino a veces nos olvidamos de él y hablamos de los andinos como si fueran estuvieran plenamente integrados al mundo occidental y no es así es muy importante cuando se planifica el desarrollo en nuestro país tomar en cuenta esta cosmovisión no podemos imponer cosas porque no vamos a tener éxito en las intervenciones el segundo aspecto y que está muy ligado algo que en estos días está resonando mucho en nuestro país que es el de la identidad la identidad de los andinos es muy fuerte y nosotros somos un país eminentemente andino entonces la identidad con el mundo andino no debe aparecer en nuestra vida cotidiana en nuestra intervención en los programas de desarrollo o en la lectura del firmamento o de cualquier otro aspecto vinculado a los accidentes geográficos entonces si no tomamos en cuenta esta identidad no vamos a poder realizar adecuadamente cualquier intervención decía que la identidad no debe aparecer en el Perú como una postura ideológica como una postura de decir ah sí yo miro a los andinos y claro pues son los andinos nosotros somos de la costa o somos de otra región y miramos a los andinos a veces despectivamente no la identidad no debe ser en nuestro país una postura ideológica o una postura convenida tiene que ser algo aprendido desde nuestra niñez por algo somos un país andino y andina no es solo la sierra sino es todo el país por ello esta charla apunta y está orientada a recuperar algo esencial que es la intención de que en la educación de las nuevas generaciones nosotros trabajemos con elementos que están vinculados a esta identidad andina por ejemplo cuáles son los primeros cuentos que les contamos a nuestros hijos en la casa o en el nivel inicial les hablamos de las hadas les hablamos de los renos les hablamos de elementos naturales que no conocen que no están en nuestro país por qué no hablarles y educarlos y empezar a formar esa identidad utilizando toda esa inmensa gama de cuentos y leyendas que existen en nuestro país entonces ya en esta charla vamos apuntando a dos conclusiones esenciales la primera cómo se proyectan las acciones de desarrollo o las intervenciones de desarrollo en nuestro país y la segunda cómo incorporamos esta identidad andina en la educación de los peruanos y la tercera que es vital debemos acercarnos al mundo andino con mucho respeto porque la naturaleza siempre merece respeto y precisamente lo que estamos viviendo ahora con esta pandemia que nos tiene prácticamente inmovilizados al mundo entero es precisamente porque no respetamos no amamos esa naturaleza y estamos rompiendo el equilibrio si alguien respeta profundamente la naturaleza y cuida su equilibrio son los andinos aprendamos de ellos muchas gracias 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 ¡Gracias!